¡Hola jugones y amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Top Spin 4 con cuatro grandes, otros cuatro grandes ya que anteriormente pues estuve jugando con con Roger Federer junto con Nadal en dobles contra Novak Djokovic y Andy Murray. Ahora, como veis está aquí Jim Courier, está Sampras, está Rafter y estamos nosotros aquí presente Boris Becker. Así que vamos a ello, vamos a ver qué tal lo hacemos. Partido Toma, partido de voleas, de buenas voleas además, ya que tenemos un nivel de volea increíble. Perfecto. Jim Courier es el único que, bueno, no es el que debería estar aquí porque no es del estilo, pero no sabía a quién meter. Toma. Como veis, voleamos muchísimo mejor. Si yo estuviera ahora mismo con Nadal o con Jim Courier, por ejemplo, pues, sería una castaña y la mayoría de las voleas pues las perdería, ¿no? Fíjate cómo definimos. O sea, estas bolas se me quedarían directamente en la red. O no irían tan bien. No irían con velocidad ni... Ni de donde las quiero poner. ¿Vale? ¿Tú ya? ¿Tú ya? Tío, quítate la gorra que no ves una mierda, Courier, colega. Estamos, por cierto, en un estadio... Ya está, fácil. Estamos, por cierto, en un estadio donde veis los reflejos que se ven increíbles. Increíble. Ya estaría. No. Ahora sí. Buena definición. Perfectísimo. Vamos a hacer una dejadita por ahí. Bueno. Quería que me la iba a angular mucho por un momento y... Y me he largado. Cubrimos. Y definimos. Muy buena ahí. Sí, señor. Muy buena. Tenemos a la derecha unas pistas, unos cristalitos. Uf. Es que, Courier, te estás metiendo en mi zona, ¿sabes? Y encima de revés. Porque si me dices que eres zurdo, pues mira. Pero es que encima en mi... En mi lado, colega. Pero bueno. Se puede apreciar por las ventanas otra pista. Una pista... No sé si de entrenamiento. No tiene pinta que sea de entrenamiento. Sino una pista de estas... Quizás principal o algo. Tuya, ¿eh? Tuya. Me meto ahora. Me meto. Estoy súper metido. Tuya. Llegas. Mía. Vámonos. Venga. Punto de break. Punto de break. Tranquilidad. Tranquilidad. Ah. Buena. Buenísima. Epa. Tejadita. Y... Y... Cambiamos. Tejadita otra vez. Y reventamos. No, no hemos reventado. Se nos ha ido fuera por muy poco, ¿eh? Yo pediría ahí el ojo de alcohol. Pero bueno. Qué lástima. Buena. Buenísima. Bien pillado el remate. Angulamos. ¿Y lo tenemos? Lo tenemos. No tenía ahí mucha... Mucho ángulo para sacar la bola. Un globo, quizás. Típico globo defensivo. Hubiese sido... Una mejor opción. Tejada. Subo yo también. Qué buena. Muy buena, muy buena. Muy buena. Sí, señor. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ahí está. Definiendo. Venga, va. A ver. El lado de la ventajita... Se nos complica bastante. Bien. Bien. Joder, colega, tío. El loco este. ¿Sabes? Lo bien que lo habíamos hecho. Qué buena, Sampras. Que está enfermo. Sampras está enfermo, ¿sabes? No me da tiempo ahí... A cubrir el centro. Lo ha hecho muy bien ahí, ¿eh? Bien. Bien. El centro, como ya sabéis... Es muy importante. Vale, cambiamos. Y... Pero, a ver. Curier, colega. ¿A dónde vas? Curier, colega. ¿Ajalgo? ¿Curier, coño? ¿Ajalgo? ¿Curier? ¿Lo ves? Es que es malísimo. Toda culpa mía. ¿Sabes? Que la he tenido ahí a huevo. Mira, aquí justo la he tenido a huevo. Y no es de hoy, ¿sabes? Anda, anda, Pablo. Anda, anda. Bien. Ahí podía haber pasado de todo, ¿sabes? De todo podía haber pasado. ¿Qué, mamón? Toma. ¿Cómo hemos podido? Vale, fuera. Se ha quedado en la red. Y doble falta después de la presión. Pero, ¿por qué no? Raptor. Venga, 2-0. Ojo, lo que ha durado. Tengo que haber apuntado. Bueno. No la he podido colocar yo bien. En fin, da igual. Venga. Hemos sorprendido ahí un poquito. Claro, tío. Es que, a ver. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿Jimmy? Fuera. Venga, vámonos. ¿Buena? Perfecto. Bien, 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 bien. ¿Me la juego? Vámonos. Podría haber hecho ahí un paralelo y me lo hubiese comido, ¿sabes? Pero he intentado amagar y al final lo he conseguido. Bien, bien, bien. Mi muñeco no iba para la izquierda. ¿Sabes? Se ha quedado ahí, enfrente, y no se ha podido mover a la izquierda. No es que haya amagado ni rollo por el estilo. Es que no me ha dejado... No me ha dejado moverme, ¿sabes? Buena. A ver, fijaos aquí cómo se ve, por ejemplo. Si me echo más para atrás y tal. Fijaos aquí cómo se ve el letrerito, ¿sabes? Buen globo. Llega, ¿eh? Dejada. ¡Oh, oh! Brutal, ¿eh? Globo... Un globo de mierda. ¿Qué hemos hecho ahí? Están, están ahí subiendo a la red. Buena. Ángulo. Tuya. 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 Mía. Ojo, cuidado, ¿eh? Que llega. Era mía, mamón. Tuya, tuya, tuya. Esa es tuya. ¿Lol? ¿Ha sido bueno o ha sido mala? Yo no he escuchado el out, ¿eh? Y no me he fijado en el muñeco del juez de línea. ¿Ha sido bueno o ha sido mala? Porque si ha sido... Joder, no veo con el letrerito ese de mierda. Sí, sí, sí. El juez de línea la ha cantado buena. Madre mía, vaya para el loco que te ha sacado, ¿sabes? Vaya... Vaya passing que se ha sacado aquí. Eh... ¡Uh! Toma esa. Fuera otra vez, tío. ¿Esos globos? No sé, no salen, ¿eh? No salen. Me cago en panini, tío. No salen. Buena. Ha sido buenísima, ¿sabes? Es que me adelanto demasiado. Estoy jodido. ¡Uf! Increíble, ¿eh? Pa' ti. Vámonos. Vaya salvadas. Buena zancada. Bien. Buena. Fuera. Ha dado la red. Tranquilidad. Buenísima. Cubre tu lado, ¿eh? Jimmy. ¿Y? Toma. Dios, qué puntaco, ¿no? Con red incluida. Con lo que me gusta a mí la red. Que tampoco es que la red haya... Ahí ha variado mucho el juego. Ahí ha variado mucho el juego. Fácil. Fuera. Vale. 4-1, ¿eh? De momento vamos bien. Eso sí, está un solo a un break. De que nos igualen. Vamos a jugar de fondo, ¿eh? Hacia lo loco. Ostra, eso podría haber molado. Pillar a dos jugadores de línea de fondo. Ejemplo... Bueno. Ejemplo, yo qué sé. Djokovic y Nadal. Contra jugadores que suban un huevo, ¿no? Molaría bastante. La verdad. En fin. Sería súper... Buah. Sería bastante guapo, ¿eh? No, tío. Era mía. Ha dado red. Era mía, tío. Lo tenía ya movidito, ¿sabes? Movidic. Lo tenía ya movidic. Tranqui. Con tanto postureo al centro. Buena, 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 buena. ¡Uh! Y para el centro. Vámonos. Está como he podido. Eso se le ha quitado el cuerpo también como ha podido más o menos. Y esta de al centro ha sido la clave. No me ha salido la dejada. Vale, Pablo. No hagas tampoco mucho el tonto. Que, como digo, está solo a un break de que te ganen. Y tampoco es plan. Ya lo hace también Courier, ¿sabes? Se le pega todo lo malo. A Courier. Se le pega... Todo lo malo. ¿Qué mamo? Se ha recuperado, ¿eh? Tuya. Mía. Mía. Buena. ¡Uf! Al menos he salido rápido para atrás, ¿eh? Porque lo he visto. ¿Qué? Buena. Si abrieras... Uf, creía que no iba él, ¿sabes? ¿Buen globo? ¡Qué mamo! Muy buena. Muy buena. Fuera, fuera. Vale. Me acojo era un poquito, pero fuera. ¿Vamos? ¡Qué mamón! Fuera, ¿no? Lo sabía. ¡Ay! Tío, deja algo para mí, ¿sabes? Courier, colega. Que estás ahí, que te crees que eres una pared o algo. Madre mía, tú. Estaba yo ya con el botón del globo preparado, ¿sabes? Venga, para tu casa. ¿Llegas? Bien. Es una... No es una dejada, pero es una volea floja. Ups, qué mala. Ahí mejor. Ahí mejor. No. No. Lo he visto, lo he visto. Ups. Venga. Venga, pues juego. Rapidito. Facilito. 5-2. Y saca Sampras. Vamos a mantenernos... Aquí en la línea de fondo. Al centro. Que es buena. La venga, tío. Y hago una caña, ¿sabes? Por lo buena bola que era esa. Y hago una maldita caña, colegui. Buena. Buena. ¿Qué? ¿Qué coca ha pasado? Sampras, eh... Sí que es una pared. ¿Vale? Aprende, Curiex. Aprende. Bueno, es que también... Es que la calidad de volea de uno y otro es muy diferente. Y de saque. Así que, bueno. Doble falta. Vámonos. Habéis visto por ahí la otra pista, ¿no? Por las ventanas. Pista de tierra. Batidita. ¿Estoy empanado o qué pasa, tío? ¿Estoy empanado o qué pasa? Bueno. En la línea de fondo... Estar en la línea de fondo todo el rato y no bolear es... Es bastante complicado. La verdad. Es que mira... No sé lo fácil que es bolear, ¿sabes? Ish. Buena. Buenísima. Gran punto, ¿eh? Gran punto. Ya está. Fácil. Vamos a hacerlo bonito, ¿no? No está muy cerca de la red el mamoncín. Y claro. Se echa para atrás bien y... Mira, pues al final ha salido bonito. Un remate así de espalda. Y bueno, pues 6 a 3. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Aquí hemos tenido, pues... Duelo. Dobles. Mejor dicho, dobles de leyendas. Y en fin, quizás... Mira, podríamos haber elegido a... A Chang, ¿no? Y a Curier contra estos dos. Que habría sido a lo mejor incluso más interesante. Fijaos ahí la pista de al lado, ¿no? De tierra batida que están como calentando y demás. No se ve la bola. Creo. Pero bueno. La verdad es que esta pista es súper demandante. Y se notan que los FPS van bastante bajitos, ¿eh? Porque yo al menos lo noto. Y es normal. Porque si tiene que cargar la pista de al lado. El público de aquí. Que tampoco es que esté esto lleno. Pero sobre todo los reflejos. Que ya veis los reflejos del marcador, ¿no? O sea, flipa. En esta imagen de aquí. Que vais a ver. Por ejemplo, ahí abajo de Continuar. Está el reflejo del marcador. Es que la verdad mola, mola bastante. Bueno, un montón. En fin. Y sin ray tracing, ¿eh? Sin ray tracing. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. ¡Ves! Pod ¡Ves! ¡Vamos,itos!